Sí, a ver, básicamente el diagrama y la planificación de todos los operativos que hoy la Bordia Urbana está realizando por distintos barrios de Bahía Blanca, la lleva a cabo el secretario de Gobierno, el doctor Fabián Literas, que me transmite y baja la política que quiere para la Bordia Urbana y yo lo que hago es trasladarla a la gente de la Bordia Urbana y ellos a la vía pública y uno de los puntos fundamentales en los que hace hincapié Literas es en esto, en tener un parámetro y en realizar controles y saber cómo está el parque automotor de Bahía Blanca hoy circulando en la vía pública. Hoy a la mañana hicimos un control preventivo en calle Drago al 2100 en el cual se demoraron 15 motos y 9 vehículos, 9 autos y ahora tenemos 35 motovehículos demorados y 2 autos. ¿En este sector en este momento? En este sector donde se emplazaron 3 controles, uno por Darwin, uno por Parchap y otro por Corrientes obviamente siempre y en la cabeza de la Secretaría de Gobierno está la prevención antes que nada, la concientización de la gente y el saber que hoy la Bordia Urbana está presente en los barrios para esto, para que la gente comience a tomar conciencia y saber que el circular por la vía pública implica acotarnos a la normativa vigente y cumplirla. ¿Cuál es el límite? Pregunto, hay gente que se queja y que es obvio, hay algunos que dicen que esto es sumamente exagerado, digamos, ¿dónde está ese límite como para saber quién está en regla, quién no? No lo entendemos como exagerado nosotros, estos son controles rutinarios que se hacen por distintos barrios y todo aquel que infiera o que diga que esto es exagerado, lo que puedo llegar a decirles es que para que no sea exagerado hay que tener la documentación en regla y salir a la calle y circular en regla porque mañana tenemos una persona que carece de la documentación y atropella a una persona y después se va a cargar las tintas sobre la Bordia Urbana porque no lo paró en tiempo y en forma y lo quitó de la vía pública. Ese es el pensamiento nuestro, por ahí se cargan las tintas sobre el accionario de la Bordia Urbana que lo único que está haciendo es hacer cumplir la ley vigente de tránsito. Todas las faltas se remiten al juzgado justamente del doctor Germán y del doctor Nardi. Sí, nosotros lo que hacemos es, contratamos la documentación correspondiente, en el caso que sea necesario se le abra un acta de contratación donde se plasma de lo que carece del vehículo, se retiene, remite a los depósitos municipales y la causa va al final de faltas que entienden Nardi o Germani y prosiguen con el debido proceso.